Sí, aproximadamente van a sumar 3.000 trabajadores que van a quedar en la calle con lo grave que eso es para estas épocas que una familia la verdad se quede sin su sustento pero además lo terrible de todo fue que no tenés derecho a reclamar porque ayer mismo quedaron todos, cuando llegaron a realizar su asamblea como estaba pactado las fuerzas policiales lo impidieron, estaba todo vallado, fueron golpeados por las mismas fuerzas la verdad que fue un momento horrible, nosotros no estamos acostumbrados en estas épocas como docentes a reclamar y ser reprimidos, sí estamos acostumbrados a reclamar pero la verdad que el uso de la represión en estas épocas la hemos tenido en casos puntuales y en momentos muy negros. De este grupo de trabajadores contratados que fue despedido, de estos 400, ¿a qué sectores pertenecían? Hay de diferentes sectores, hay algunos que son del sector docente, otros son de ATE en realidad en este sistema del programa de formación permanente y el INFOD habían hecho un acuerdo paritario muy bueno con Cetera respecto a la capacitación gratuita en servicio situada para todos los docentes que fue una bandera histórica y un pedido de los docentes y esta oferta de, eran creo que 16 postítulos de diferentes temáticas de dos años de duración en forma virtual donde muchísimos compañeros lo realizaron, acá en La Pampa también con un sistema de tutorías y muy bien llevado a cabo. Esto es lo que finaliza, hay algunos docentes que no terminaron de cursar todavía su último año y los que van a empezar directamente no van a poder y todas estas personas que trabajaban en esto que es una red esto es lo que va a quedar sin efecto más otros programas que ya venían siendo desmantelados desde otras disciplinas como Educación Sexual Integral, Coros y Orquestas, Conectar Igualdad bueno que prácticamente ha muerto porque no se entregó ninguna computadora al día de hoy ¿Crees que esto se va a intensificar con la llegada de un nuevo Ministro de Hacienda? Yo creo que sí, yo creo que el que viene es peor dicho por él mismo fue gradualista y él viene a aplicar el ajuste con todo de hecho creo que entre ayer y hoy las cosas ya aumentaron bastante en algunos lugares lo poco que hemos comprado ya tiene grandes aumentos productos de primera necesidad y esto va a tener por supuesto para la clase trabajadora un impacto muy grande en la cadena en la canasta familiar este Ministro para nosotros va a ser nefasto creo yo porque va a venir a hacer todo el trabajo que Prat Gay no hizo con tanta celeridad aunque para nosotros fue fatídico bueno este Ministro lo va a hacer sin dudas